Bienvenidos a todos. En este video les enseñaremos cómo preparar unos deliciosos tacos de pescado. Para esta receta se necesitan jitomates, limones, cilantro, repollo, una taza de crema fresca, un paquete de condimento para tacos, una cucharada de aceite de su preferencia, tres filetes de tilapia y un paquete de tortillas. Antes de comenzar, es muy importante que laven todas sus verduras. Después de lavar sus verduras, comiencen a picar su cilantro fresco a su gusto. Ahora, con mucho cuidado, vamos a rallar nuestro repollo. Continuamos empicando nuestro jitomate fresco en trocitos. Y finalmente, vamos a cortar nuestros limones. Ahora, en un platito hondo, combine el limones. Ponga la crema, cilantro y dos cucharadas de condimento para tacos. Después de mezclar todo bien, póngala a un lado. Después vamos a calentar nuestras tortillas. Coloque las tortillas en su comalla a fuego mediano y caliente ambos lados hasta que la tortilla esté suavecita. Ya que estén listas, ponga sus tortillas en un calentador para mantenerlas calientitas. Ahora, en un platito hondo, combine el aceite, jugo de limón y una cucharada de condimento para tacos. Continuamos en poner los tres filetes de tilapia en un sartén grande a fuego medio alto. Ahora, vamos a colocar la mezcla de aceite y limón sobre los filetes para sazonarlos. Recuerden también colocar un poco de sal sobre los filetes. Cuando los filetes estén bien doraditos, estamos listos para preparar los tacos. Rellene las tortillas calientitas con las tilapias preparadas. Ahora, vamos a agregar nuestras verduras. Empecemos con el repollo rallado. Después, coloque un poco de la crema que mezclamos al principio de este video. Finalmente, agregue el jitomate, cilantro y, si gustan, cebolla y aguacate para completar este platillo. Esperamos que disfruten de este repollo. Rico, platillo, saludable.